y una abstención, el Pleno del Congreso de la República aprobó la acusación constitucional contra el ex juez supremo César Inostrosa por la presunta comisión de delito de organización criminal en el marco de las investigaciones de los cuellos blancos del puerto. Actualmente hay una orden de extradición luego de que el ex juez abandonara el país pese a tener un impedimento de salida, César Inostrosa actualmente reside en España sin embargo pudo ejercer su derecho a defensa a través de videollamada. Estamos ante un juicio político, estamos ante un juicio jurídico eso es lo que me hacía una pregunta toda la noche anterior y hoy en la mañana creo que estamos en un juicio jurídico donde tenemos que acudir como fuente solo la constitución y la ley, esto no es un antejuicio político per se ya que no vamos a contentar a la población sobre las decisiones que pueda asumir el Congreso. En plena sesión del Congreso uno de los parlamentarios expresó lo siguiente con su micrófono abierto dentro de los delitos imputados a César Inostrosa figuran presunta organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo y cohecho pasivo específico el fiscal supremo Pablo Sánchez presentó la acusación en la que también señala a los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura Sergio Noguera Ramos, Julio Atilio Gutiérrez, Guido Águila Grados y Orlando Vázquez Benítez todos presuntamente involucrados en las investigaciones en torno al caso Los Cuellos Blancos del Puerto cambio cambio